Así que quiero que entiendan esto, quiero que entiendan esto, esto es un modelo único en ByDesign, es importante que anoten esto, los mayores promotores siempre ganan más, los que promueven más siempre ganan más. Las personas que tienen más miembros de su equipo en esta llamada de Zoom probablemente serán las personas que tendrán un cheque que irá en la dirección correcta en 30, 60 días a partir de ahora. La persona que esté promoviendo más Rosetta Stone con más personas para que aprendan y con más y más clientes puede obtener los mayores beneficios. Como Natira y yo hablábamos, se trata de creencia, se trata acerca de tener una gran creencia, una gran y gran creencia. La creencia es importante, pues adivina, la creencia que puedas crear te dará los beneficios también. Piensa en esto, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es su beneficio en ByDesign? ¿Qué es lo que quieres alcanzar con ByDesign? ¿Cuál es el premio que quieres alcanzar con ByDesign? Puede ser corona, un auto nuevo, una nueva casa, tal vez una nueva novia, no lo sé, tal vez una nueva esposa, yo qué sé, ustedes entienden. Tal vez, ¿cuál es ese precio que quieres? Ok, tal vez no, no nueva esposa, no nueva esposa, está bien, tú tienes. Pero, ¿cuál es el precio? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Corona. Vemos corona a tres estrellas. Asombrosa. Paula dice, ok, ella dijo que esto ya está hecho, ok, sí. Vemos aquí, duplicarme a mí como precio, ok, perfecto. Bueno, cualquiera que sea tu precio, puede ser, no sé, un nuevo Tesla. De hecho, Gerson recién recibió su nuevo Tesla, ¿verdad? Lo que sea tu precio, tu premio, lo que sea tu premio, entre más grande sea tu premio, más grande tiene que ser tu proceso. Entre más grande sea el rango en ByDesign, en este caso ahora el más, el alto, el rango más alto es corona. Y, por ejemplo, ellos tuvieron que pasar por un gran proceso. Si te convertiste en un distribuidor, ese fue, en este caso, un proceso, un proceso inicial. Pero es importante que tengas tu mentalidad, que tengas tu mentalidad, pero si es fácil de hacer, puede ser igual a una vida complicada. Si es difícil de hacer, puede equivaler a una vida más sencilla. Así que entre mayor sea ese premio, entre más complicado sea ese proceso, probablemente será más fácil tu vida. Entre más pequeño sea el precio, entre más fácil sea hacerlo, probablemente será más difícil tu vida. Así que es algo que quiero que entiendan. Todos piensen en algo que signifique para ustedes en sus vidas. Tal vez digas, algo que haya creado algo importante, vaya. No sé, por ejemplo, Microsoft. O alguna compañía que digas, esto ha creado algo importante. No sé, por ejemplo, Bill Gates es una persona que ha creado muchas cosas. O Steve Jobs. Piensa en personas ricas, con gran riqueza. Piensa en esto. Se trata, ¿lo han hecho sencillo estas personas o fue difícil? Piensas que estas personas crearon todo esto de forma fácil o difícil. Ellos entendieron el proceso y ellos obtuvieron ese premio. Una cosa que quiero compartir con todos ustedes aquí, es que todos ustedes quieren convertirse en coronas, con unas dos estrellas. Pero las personas que llegan a ese premio, es importante que entiendan que hay un proceso que tienen que pasar. Todas las personas dicen, quiero el premio. No quiero el proceso. Yo quiero el premio. Yo no quiero el proceso. Incluso ganando la lotería, es un proceso. Tienes que ir y comprar un boleto de lotería, un ticket de lotería. Hay gente que diga, ¿sabes qué? No, nadie va a ganar eso. Pero, incluso sabías que cada semana hay un ganador. Pero hay un proceso. Es importante que todos sigamos un proceso. Y que tienes que enamorarte del proceso. Una cosa que Nati y yo siempre decimos, es que siempre nos enamoramos del proceso. ¿Y por qué? Porque sabemos los premios que están fuera, que están allá para las personas que se enamoran del proceso. Por ejemplo, hace un par de días, tuve la posibilidad de conocer a un diamante, a unos presidentes. Y básicamente, estaban hablando acerca de su familia, siendo uno. Es decir, todos los líderes como una familia. Y nuestro premio, ellos sabían, es ver, por ejemplo, a Unai convertirse en corona. Ver a Fernando convertirse en corona. A todos ahí y que alcancen ese rango. Eso es un premio increíble para nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿cómo haces esto, Chad? Bueno, porque el premio lo vale. Su éxito lo vale. Así que cada uno de ustedes, es importante que entiendan esto. Piensen en premios grandes y entender que eso lleva un proceso. Y parte de ese proceso es ser esa persona que promueve. Algo que es importante entender es que todo lo que mencionamos en estos Súper Sábados, por parte de Natit y yo, siempre ha sido este evento sumamente importante para poder llegar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque cada Súper Sábado anunciaremos algo nuevo. ¿Qué es lo que hacemos con estas noticias? Tomamos estas noticias y las promovemos de una manera loquísima. Las promovemos como locos porque queremos hacerlo. Y hay persona que dice, ok, ¿quién no está aquí? Bueno, vamos a hacerlo. No importa quién no está aquí. Nos importa acerca de quién está aquí. Que ustedes están aquí y que es importante ser los mayores promotores. Y literalmente ahora mismo. Si fueran ustedes, escuchándome ahora mismo, estaré enviando mensajes absolutamente a todos, hablando acerca de Rosetta Stone y hablando absolutamente con todos cerca de esto. Y decir, ¿sabes qué, chicos? Mi compañía acaba de darnos este privilegio de Rosetta Stone a un mejor precio con acceso ilimitado a lenguajes. Y más y más clientes. Imagínate. Así que quiero que entiendan esto. Enamórate del proceso. Y tu camino para llegar a ese premio, tu camino para llegar a ese premio se verá mucho más divertido, más rápido, porque entiendes el proceso. Hay, hubo una chica que ganó una medalla de oro para Venezuela. No sé si vieron esta historia. Adivina, piensa en esto. Todas las personas que ganaron una medalla de oro en los Olímpicos, eso es su premio. Su premio es ser el mejor, la mejor en el mundo. Ahora imagínate el proceso. Piensa en el proceso. Piensa en todo el sacrificio. Te garantizo algo. Todos los ganadores de medalla de oro te aseguro que no estaban comiendo tacos y estuvieron en fiestas. Te prometo que no. Se estuvieron sacrificando. ¿Por qué? Por el premio. Tal vez después de ganar el premio fueron por tacos. Pero ese no es el punto. Pueden entender que tuvieron que pasar por un proceso y por un sacrificio para llegar a ese premio. Y ustedes, Nación by Design, quiero que se enfoquen en jamás, jamás negocien con ustedes mismos. Jamás negocien con ustedes mismos para disminuir sus premios. Hay gente que dice, ¿sabes? Tal vez no necesito una casa tan grande. Solo soy yo y mi mascota. No, no piensen en eso. No piensen así. Nunca piensen y nunca negocien con sus propios sueños. ¿Por qué? Cuando empiezan a hacer eso, empiezan a volverse perezosos. ¿Crees que un medallista de oro es así? ¿Crees que un medallista de oro hace eso? No. Tiene determinación para poder llegar a ese premio. Así que es importante entender el proceso y que una de las cosas más importantes que le puedo decir a la gente en esta industria es que los mayores promotores siempre ganan en grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.